Hoy vamos a colocar la tuerca de seguridad, Gustavo. Sí, para de la cadena. Por favor, necesito una persona que me coloque la tuerca. Chó, 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 chó. A ver, mostrame. Listo. Mirá, mirá. Fíjate, con una sola mano haces así. Mirá. Fíjate, eh. Sale. ¿Cuál tiene tuerca, señor? Sí, al azar, toma. Esto ya guardalo. Y esto ya lo vamos colocando acá, ¿verdad? Y las llenas se ven de afuera. Apenas, eh. No es que la vamos a tener que apretar. No, no es que hay que... Me parece que hay que... ¿No? ¿Vos qué decís? Sí, sí, apenas. Apenas. Ahí va. Sí, porque si no después se traba... ¿Cuánto? ¿Cuánta presión hay nomás? Listo. Suficiente. ¿Ya está? Vamos a la otra. A ver otra. Acá el doctor Rolo. Pero vos, Rolo, habías puesto ya... ¿Eh? Sos un experto en... Yo sí. Ah, ¿con el pie? Claro, mirá. Sin hacer fuerza. Mirá. Pero igual comprate una cruz, ¿eh? No te confieses en esto, ¿eh? Mirá. Sacá la tuerca. La guardá, Ale. Entonces... A ver, Ale, ¿cuántas tienen ya dos? Para jugar la payana, estamos. ¿Tiene una posición, profesor? Sí, sí, sí. Pará que la encastro. Ahí está. Che, qué finita que es, ¿eh? No lo tenía. Sí. Con la mano, para no perder tiempo. Poquita presión. Poquita presión. ¿Listo? Sí. A ver, en el momento de la presión, ¿cómo es ahí? ¿Cuántos kilos le damos ahí? Eh, son casi 100 kilos. Casi 100 kilos. Claro, mirá. Ya me... Sacá la tuerca con la mano. Se la doy, ¿eh? Se la doy. A mí no me sirva. ¿Vos te sirve? No, no la quiero yo. Tomá. Ale, ¿cuántas tenés? Tres. Tres, bien, Ale, tres. Miren, esto más rápido. Decí que es un amigo. Por supuesto. Qué maravilla. Primero con la mano, ajusté. ¿Cuánto tenía que pagar esto? ¿Esto cuánto le vamos a cobrar, profesor? Ahí está. ¿Cuánto le vamos a cobrar esto? No, mucho. No, mucho. ¿Por ser sábado? Sí. ¿A domicilio? Vamos a cerrar la puerta. Porque no te llevó el auto-taller. No te llevó el auto-taller. Ahí está. A ver, a ver, saltito ahí, cortito. ¿Cuántos kilos? Oh, a este sí. ¿Uh, viste? ¿Ciento cuánto ese? ¿Viste? Uh, cuanta potés. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Sí. Esos fueron 100 kilos por lo menos. Sí. ¿Sí no? Mis 100 kilos fueron ahí. Encima la nutricionista me dijo, Rolando, ustedes tienen que bajar de kilos. Un mes para otro. Dijo usted, usted pesa 100 y ahora pesa 100 un kilo. Bueno, ¿me puede justificar? ¿Y no lo podés justificar? ¿Está fallada esa? No, 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 no. Aguantá, aguantá. Es cuestión de... ¿Uy, tú la paga que me estoy desayunando con esto? ¿Cuántas colocaste por día? Y estas unas mil, más o menos, colocó. Sí, sí, se están robando goma acá. Mal. Ahí está. ¿Ahí nomás? Sí, ahí nomás. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con la tramita de seguridad? Toma el entregó. ¿Y esto? Vos, che, hay un agradecimiento. ¿Agradecimiento acá o no? Fijate como. Un agradecimiento. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué un amigo es la verdad! ¡Ora, Luz! ¡Ora, Luz! ¡Ora, Luz! ¡Ora, Luz! ¡Ora, Luz! ¡Ora, Luz!